¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viel, así! ¡Vamos, más adelante, más adelante, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Hugo, Hugo, abre el capo. Diego, tiene para abajo. Vamos, Mar. Mira, Hugo. Vamos, Mar. Ya está atento con este, ¿vale? Vamos, Mar. Gracias. 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 Obrigada. Subado. Paco. Marco. Mar. Mar. No. Sí. ¡Gracias! 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 Espera, espera campeón, espera Ahora, yo te la pongo ¡Gracias! 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 ¡Por detrás! ¡Gracias! ¡Por detrás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí que pasa! ¡Sí que pasa! ¡Sí que pasa! ¡Vamos! 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 ¡Al cuatro! ¡Venga, que es muy bien! ¡Diez! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Para la pelota! 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 ¡Aplausos! ¡Saca! ¡Saca bien! ¡Tócale bien la pelota! ¿Qué es eso de saltar así? ¿Qué es eso? ¡Aquí va, va! ¡Saca Inés! ¡Saca Inés! ¡Arriba! ¡Inés, arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Pero ahí no, que no llega! ¡Mar! ¡Pide la pelota también, ayuda! ¡Bien! ¡Pide la pelota! ¡Bien! ¡Llego! ¡Venga, Guillén, fuera! ¡Fuera, Hugo! ¡Hugo! 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 ¡Venga, bien! ¡Venga, salimos! ¡Venga, salimos! ¡Salimos! 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 ¡Muelve, vuelve! ¡Muelve! ¡Muelve! ¡Venga, tuya! ¡Bien! ¡Sigues, siguues! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, dale! ¡No la miramos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 Juega, 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 juega. 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 ¡A tu sitio! ¡Vamos, suelo! ¡Vamos, suelo! ¡Los podemos! ¡Los podemos! ¡Los podemos! ¡Los podemos! ¡Los podemos! ¡Tírate al suelo, campeón! ¡Tírate al suelo! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga campeón! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡V зав wow! ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡Vamos to more! ¡Quadra o puerto! ¡Vamos! ¡Vamos to más! ¡Vamos to más. ¡Vamos! ¡Latkувати de las pelotas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya fue la pelota paata! ¡Vamos! ¡Vamos to menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!